Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los desafíos te llevarán a grandes recompensas Día a día encontré el camino hacia ti Y esta noche es para los dos Y esta noche es para los dos Sin saber ni conocer lo que es amar Yo te vi Yo te vi Y esta noche es para los dos Esta noche es para los dos Esta noche es para los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!